Hola, pequeñas semillas. Bienvenidos a este taller de arte. Este es un espacio donde vamos a ser muy creativos, vamos a poner manos a la obra y vamos a crear cosas maravillosas. Pero para ello necesitamos tener ropa apropiada, porque muy seguramente nos vamos a ensuciar. Así que ve a buscar tu delantal de arte, una camiseta vieja o ropa que puedas ensuciar. ¿Listos? Ahora que estamos listos, manos a la obra. Los elementos que vamos a necesitar son unas revistas viejas, pegamento blanco, un marcador permanente, algunas hojas blancas y unas tijeras o tus dedos. Paso uno. Vas a dibujar lo que tú prefieras o puedes pedirle ayuda a un adulto. Puedes dibujar tu personaje favorito, tu fruta favorita o lo que tu imaginación quiera. Yo voy a dibujar un barco en la playa. Y listo. Paso número dos. Busca en las revistas algunas hojas que tengan mucho color. Las vas a arrancar y vamos a sacar todo el color de la hoja. Puedes hacerlo rasgando el papel o puedes utilizar las tijeras para cortar muchos cuadritos. ¿Viste? Tengo muchos papeles de muchos colores. Toma el pegamento blanco y ponlo en parte del dibujo. Yo voy a empezar por eso. Ahora tomas los papeles de color que quieras poner y vamos a empezar a pegarlos hasta llenar toda la figura. Y así continúa el colpón y pegando los papeles de tus colores favoritos. Al final tendrás una maravillosa obra de arte. Así quedó mi trabajo terminado. Pero ahora es tu turno de hacerlo. Ve buscar los materiales y pon a volar tu creatividad. Después de terminar tu trabajo pide a un adulto que te ayude a tomar una foto y publicarlo en las redes sociales. Y etiquétanos con el hashtag taller de arte y manos creativas. Queremos ver todos tus trabajos. Estas son otras ideas que puedes hacer. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo taller de arte. ¡Gracias! ¡Gracias!